¡Eso! ¡Eso! Cantando alegre yo te conocí Cantando alegre yo te conocí Cantando alegre yo te conocí Así, así, como en mi corazón Y ahora sí, todavía empieza de ti Así, así, en tu relación Y ahora sí, todavía empieza de ti ¡Eso! 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 ¡Ayer porque me enteré que mi gran amor, que mi gran querer, la gente mi ilusión se llamaba Eva. Me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena, la que la gocea se llama Adela Ella es mi amor y mi canción, la quiero con ternura, la quiero con locura Cada vez sé quererlo tanto, tú eres tan belgrosa, que es mi calle Ella es mi amor y mi canción, la quiero con ternura, la quiero con locura Cada vez sé quererlo tanto, tú eres tan belgrosa, que es mi calle Ella es mi amor y mi canción, la quiero con ternura, que es mi calle Ella es mi calle, que es mi calle Bueno, ya están listas las cámaras, vamos a tomar las fotos correspondientes Porque vamos a dar el baile, como es correspondiente, tradicional de Perú, el aniversario Era de cartón, ¿no? No, no era de cartón Era muy sinvergüenza, ay, luz de mi compañero Y nos voy a matar, faltan dos minutos, o creo que un minuto Y lo voy a cortar Estamos escasamente a un minuto Sí, estamos a un minuto Para las once de la noche, claro que sí Estamos aquí para alegrar este hermoso día Es un día muy especial para toda la linda familia, ya que está cumpliendo el amigo Ambrosio Un añito más de vida Está sobre los 18, va a cumplir 19, ¿ya? Pero él sigue con el amigo Ambrosio, jugando con Pikachu Son los 18 años, pero van Son los 18 años Qué linda familia, ¿verdad? Bueno, ya la señora Evita está listando ahí la torta La torta Y vamos a dar el fósforo para aprender a la abuela A la abuela, digo, a la vela Losanos, aquí tenemos losanos Saquen el otro ron que está escondido ¡Salud!